y bien esta es nuestra maquina de humo de la marca super bright modelo dark 400 y bien como lo dice su nombre es una maquina generadora de humo de 400 watts el tiempo de calentamiento inicial sera de aproximadamente 4 minutos y el tiempo de recuperacion entre disparo y disparo sera aproximadamente de 1 minuto como lo vimos en el clip anterior nos ofrece un control remoto inalambrico recuerden dirigir el control remoto hacia el receptor de señal para el disparo su deposito de esta maquina de humo es de 300 mililitros pues bueno sus dimensiones son de 120 x 150 x 240 milimetros y aproximadamente tiene un peso de kilo y medio bien pues vamos a ver su funcionamiento de esta maquina de humo para apreciar el disparo y el funcionamiento de los leds al disparar tambien incluye unos leds 3x1 watt vamos a ver el ejemplo y 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 bien es nuestro producto de la marca super bright modelo dar 400 recuerden que es una máquina generadora de humo de 400 watts con control remoto inalámbrico receptor y cable de corriente como observamos en el inicio del video tiene el y 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